Hola, esto es una review sobre el micrófono AKG Perception 170. Es un micrófono de condensador de membrana pequeña. Es un micrófono que está diseñado, es de la marca AKG, es bastante prestigiosa, y está diseñado en Austria, pero luego ensamblado y fabricado en China. Es para abaratar costes y por el precio está muy bien. Este es el micrófono que te viene, te viene con una caja de cartón, no es un case like o caja dura, como te viene en otras marcas, pero bueno, está bastante bien. En la caja te viene, es de cartón, como he dicho, pero viene muy bien guardado. Bueno, este es el micrófono, está muy bien construido, es de un metal duro, muy rígido, muy bien construido, símbolo de AKG, la serie Perception 170. Como he dicho, es de membrana pequeña, está indicado sobre todo para grabar cosas muy direccionales, por ejemplo, pueden ser sonidos de ambiente, baterías, cuando toca la batería para los overhead o los latillos de arriba, guitarras españolas, clásicas, guitarras acústicas, cualquier sonido que venga de frente y para coger muy muy direccional el tipo de sonido. Te viene con un pad de menos 20 decibelios, es cuando, para que no distorsione mucho el sonido, como es muy sensible todos los micrófonos de condensador, cuando estás la fuente de sonido que estás grabando, para que no dañe la sensibilidad de la membrana y de la calidad de la audición, pues entonces tiene un menos 20 dB, como muchísimos otros micrófonos, que si se lo pones te reduce en esos 20 dB el sonido que recoge. ¿Qué más? Tiene conexiones XLR o también llamadas Canon, para conectarla directamente o a tu mesa de mezclas o a tu tarjeta de sonido y te da una calidad mucho mejor. XLR te va a dar una calidad mucho mejor que un jack o un no balanceado. XLR es balanceado, que quiere decir que está apantallado el cable y transmite, se cuela mucho menos sonidos raros o ruidos o loimnes, los loimnes extraños. Y como he dicho, está muy bien. Es un micrófono muy, muy bien construido, muy robusto y que da una seguridad bastante buena. Aparte de lo que es el micrófono, pues bueno, en la caja te viene... Voy a dejar esto por aquí. Te viene una pegatina, por si quieres ponerlo en el coche o dárselo a un amigo o ponerlo donde quieras. Te viene también la garantía, me parece que tiene dos años de garantía y tiene por supuesto la garantía de que es un producto hecho por la marca AKG. AKG es austríaca y lleva muchísimos años en el sonido profesional y es muy, muy buena. Tiene un tipo de sonido que no tiene nada que ver con Sennheiser, con Grado o con Stanton, con otras marcas, pero es muy buena. Me parece que tiene dos años de garantía. Te vienen con las características, bueno, manual de instrucciones, pero son las características. Y en las características... Te viene como conectarlo, todo por supuesto, qué cables usar, a qué conectarlo, qué otras cosas no conectarlo. Te vienen con las características, pero detalladas por números, qué frecuencias tiene, qué salidas, qué porcentajes... Todo, absolutamente todo, muy, 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 muy bien detallado. Esta es la frecuencia de onda que te da. AKG se caracteriza por ser bastante plano. No es una marca que se pronuncie mucho por los graves ni por los agudos, sino que la respuesta frecuencial es bastante plana, como vemos aquí. Y nada, y luego por último también te viene un póster en el cual te vienen todos los productos de la marca AKG relacionados con los micrófonos. Te viene primero aquí, dependiendo del uso que le vayas a dar. Si es, por ejemplo, para conferencias, si es para otro tipo de cosas. Tienen todos los productos que tiene cada uno. Y aquí un diagrama bastante bueno con los micrófonos, en los cuales los distintos tipos de micrófonos que hace AKG y dependiendo del uso que le vayas a dar, pues las recomendaciones, si está más recomendado o no. Por ejemplo, si es para guitarras acústicas, eléctricas, bajo, voces, violín, de todo. Y luego aquí las características. Este, por ejemplo, es el 170, que es como el que digo, relación precio-calidad está bastante bien en Europa. Si lo compras en Europa, te puede salir cada uno de 80 a 100 euros, que es bastante bueno. Un precio bastante bueno. De membrana pequeña, los 1000 estos, el 1000S es superior a los 170, es más caro. Es un micrófono muy, muy bueno. Te va a dar una calidad excelente. Si puedes llegar a este micrófono, es fantástico. Y en los de membrana grande, el 120 es aceptable, es bastante aceptable. Calidad AKG, una respuesta plana. Pero si puedes llegar al 220, este está muy, muy bien. Para un home studio, es más, más, más que suficiente. El 420 este es bastante más caro, y me parece que lleva, ya es valvular. Ya no es, lleva una pequeña válvula, que le va a dar un sonido un poco distinto. Más, más cálido. Distinto. Es más, es sonido valvular. Y, y bueno, luego aquí ya entramos en la línea alta de AKG, lo que parece que se te va bastante de precio. El modelo este de 170 está compitiendo, bueno, es un poco, se le tiene que comparar con... Bueno, en la caja esta viene bien protegido, por supuesto. Te viene lo que es el micrófono, que lo acabo de dejar aquí. Te viene lo que es el micrófono. Muy, muy bien protegido. Y luego un adaptador para, si vas a usar un trípode, para adaptarlo. Yo en este caso ahora tengo un... El trípode lo tengo con la marca KAM, que es alemana, pero el soporte que te viene suyo está bastante, bastante bien. Está bastante bien. Y, ¿qué más iba a decir? Sí, el micrófono, ese micrófono, la serie Perception, como he dicho, está fabricado y... está diseñado en Austria, por los ingenieros de AKG, la casa AKG, pero fabricado en China. Eso no quiere decir nada, porque los controles de fabricación que tiene AKG en China son los suyos. Hay gente que está controlando el control de calidad para que salgan unas cosas buenas y a un buen precio. Y ese micrófono, el 170 de membrana pequeña, podría estar en la línea de los MXL, que también son chinos. Para mí, para mí, en mi opinión, son superiores a los Maxon. Para mí Maxon suena peor. Y no llega a los Rode. Para mí el Rode, de membrana pequeña, es un poco, en los precios estos que nos estamos moviendo, para mí me parece un micrófono que es superior a AKG. Es mucho más vivo, el sonido del Rode, tiene un poco más de graves, tiene un poco más de sensibilidad, más rico en matices, más transparente también. El AKG es bastante plano. Como he enseñado antes el diagrama de frecuencias, es un sonido bastante plano, el cual no se distingue por graves, ni agudos, ni la gráfica.